Bueno, acaba de salir lo que sería el pase de batalla y acaban de anunciar casi que todas las cosas, acaban de mostrar todo el pase de batalla antes que salga la temporada número 3 y déjenme decirles que el pase de batalla de 1100 Call of Duty Point está buenísimo, gente. Podemos ver que acá, esta es una captura del pase de batalla, esta información es toda totalmente oficial de Call of Duty y podemos ver que tenemos a Gas, tenemos a Pharah, tenemos a lo que sería Alejandro, tenemos a Valeria, o sea, hay varios operadores, gente, y la verdad que eso está muy, muy bueno. Tenemos varios proyectos de armas, pero que ya que tengamos a Pharah y tengamos a Gas, tengamos a Valeria y Alejandro en un mismo pase de batalla es God, o sea, acá estamos viendo algunas capturas de cómo se verían los operadores y demás y tenemos lo que sería el nuevo sniper que sería el Imperium, este sniper que está más bueno que comer pollo con la mano y después tenemos lo que sería rifle de batalla Kronen, este rifle de batalla no lo conozco mucho, o sea, no lo he usado mucho, pero pinta bastante bien y tenemos una variante de lo que sería Goss, o sea, normal del pase de batalla de 1100 Call of Duty Point y lo que sería el Black Ser. El Black Ser es básicamente el pase de batalla de 30 dólares que te trae varias variantes, por ejemplo, acá tenemos una de lo que sería Alejandro y su variante de lo que sería el modo Black Ser. Después tenemos lo que sería Valeria de nivel 100 y lo que sería el modo Black Ser. Déjenme decirles que lo que sería el skin de Valeria de level 100 está mucho más bueno que el de Black Ser. En sí, déjenme decirles que los skins del level 100 para mí, en mi gusto, están mucho mejores que los skins de Black Ser. Entonces, en mi opinión, yo compraría el pase de batalla de 1100 Call of Duty Points, porque aparte de eso, también con la recompensa, si sigue estando la recompensa del terminal pase de batalla, podemos comprarnos lo que sería el próximo pase de batalla con las recompensas de Call of Duty Points, o sea, los 1100 podríamos comprarnos el nuevo pase de batalla de la nueva temporada, de la temporada 4. Así que, bueno, gente, para mí rinde comprarse lo que sería el pase de batalla de 1100 Call of Duty Points. El de lo que sería Black Ser, bueno, cada uno elige lo que quiera hacer y si quiere agarrar todas las variantes nuevas del Black Ser, pero yo, para mí, para mí, me parece un poco caro 30 dólares. ¿Qué quieren que le diga? O sea, cada uno, bueno, puede hacer lo que quiera con su plata, pero bueno, en mi opinión, sí, el pase de batalla vale la pena y está muy, muy god. Se los quería mostrar, pero mañana seguramente le estaré trayendo lo que sería el pase de batalla a más profundidad. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.